Le pido, doctor, unos instantes, por favor, tenemos que ir al Congreso de la República, porque con 65 votos a favor, el Pleno del Congreso ha aprobado ya un proyecto de resolución legislativa con el que se impone al congresista, atención, Enrique Buón, la sanción de suspensión. Los detalles los tenemos con Jacqueline Arce. Buenas noches. Joana, ¿qué tal? Muy buenas noches, directo o en directo. Así es, con 65 votos a favor, 28 en contra y 24 abstenciones. Se ha aprobado este informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspender por 120 días al congresista Enrique Buón por el presunto delito de tráfico de influencias en el directorio de la Empresa Nacional de Puertos. Vale decir que han pasado 18, bueno, 8 meses en específico de que la Comisión de Ética aprobó este informe. Finalmente se ha llevado al Pleno y justamente esto inicia a raíz de una investigación periodística que señalaba al congresista Juan Pujada en la intervención para la designación de su asesor Manuel Talavera como presidente del directorio de ENAPU. Esto también se respalda, Joana, con un video también de un programa periodístico en la que se observa al parlamentario ex de la bancada de Podemos Perú en una reunión con el ex ministro propugo Juan Silva en la que agradecía a Silva por haber propuesto a Talavera en dicha entidad. Cabe precisar que este informe también recomienda enviar el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales justamente para que den seguimiento a este caso. Nosotros estamos a la espera de las declaraciones de congresista Enrique Juan Pujada quien pues hemos visto que se ha retirado del emilciclo. Directo en directo, RPP Noticias.